La, 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 la La, 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 la... María, eres tú! ¿Qué estás haciendo, María? ¿Alguien sabe qué hace María? ¿Qué me está haciendo María? ¿Te vas de viaje? ¿Alguien sabe qué busca María? No. ¿Esa música? ¿Qué oye, María? Es un columpio. ¡Ahí está! ¡Lala! Ya me parecía. Gimnasia 1, 2, 1, 2, 1, 2. Adiós, adiós, chao, chao, adiós. ¡Mira! 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 ¡Mira!